Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con vos. Este es el consultorio de Telemedellín, aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a aprender, a Parigüelear, eso es Parigüelear con vos. Y decimos consultorio porque tenemos una línea telefónica 268-6033, hoy no nos pueden llamar, hoy no tenemos la línea habilitada, pero sin embargo quédense muy conectados con nosotros porque vamos a hablar un tema que nos puede servir a todos, absolutamente todas las personas de todas las edades. A los niños pues les tendríamos que explicar un poco, cómo podemos tener actitud, habilidad, conocimientos, cómo podemos potencializarnos, cómo podemos mejorar todos los días. De eso vamos a Parigüelear con vos, con nosotros y con vos Andrés Rengifo. Muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos Natalia Roldán y Parigüeleando con vos. Como todas las semanas les damos la bienvenida, qué rico, a este encuentro de las 4 de la tarde muy puntuales. Ya lo dijo Natalia, este consultorio donde todos los días somos muy afortunados que podemos cambiar esa cita que nos convoca aún más bien los temas. Unos días nos vamos como hoy con salud mental dentro de los temas de salud, la salud integral para nuestros televidentes. Otros días parigüeleamos sobre temas jurídicos, dirigencias, esos trámites que requieren de ese especialista que se sienta aquí a nuestro lado para contarnos el paso a paso, cómo podemos realizarlos. Y otros días parigüeleamos de Ciudad Natalia, sí, usted ya lo dijo hoy, parigüeleamos de salud mental, del modelo de desempeño para la vida. Será que mediante el autoconocimiento y la gestión de nosotros mismos podemos mejorar ese desempeño de nuestra vida. Pues vamos a ver cómo lo podemos aplicar no solamente en la vida laboral y profesional, sino nosotros también que estamos en los hogares, para que tengamos, como dice por ahí, desempeño, un mejor desempeño para la vida. Entonces, arrancamos de una vez Natalia. Claro que sí, vamos a invitar entonces a Alberto Aguirre, él es coach profesional, él es ingeniero de sistemas de la Universidad San Buenaventura, practicante senior en el uso de técnicas de la psicología positiva y la ciencia de la felicidad, modelo de desempeño y técnicas asociadas por Eye Opener Institute Oxford UK, máster en psicología y coach ontológico profesional, certificado por la Federación Internacional de Coaching IFC. Alberto, podríamos seguir leyendo su hoja de vida, pero le quiero decir mejor, par y hueleando con vos. La invitación. Bueno, Alberto, vamos a empezar explicando por qué un ingeniero de sistemas se vuelve coach. ¿Qué es eso? Explíquenos un poquito. Bueno, eso se puede responder de una manera muy sencilla. La ingeniería de sistemas, a pesar de que la ejercí, no le hablaba a mi corazón. Y cuando algo no te habla a tu corazón, pues sencillamente no puede estar ahí presente en mi vida. Y ahí fue cuando yo decido emprender este viaje de trabajar en mí, de trabajar en el reconocimiento de lo que yo soy. Y desde esa experiencia, pues fácilmente ya en ese descubrimiento puedo yo disponerme a compartir mi experiencia. Bueno, Alberto, el tema que usted va a paribular con nosotros hoy consta de un modelo de autodesempeño, pero parte de una investigación que además no es solamente suya, usted siempre habla en plural. Es que la realizó con otro tipo, con otros profesionales, o de pronto deriva de otras investigaciones que se han dado anteriormente sobre ese modelo de desempeño. ¿Y en qué consiste? Bueno, sí, muy interesante tu pregunta. Realmente lo que nosotros hicimos con un equipo que tenemos en Oxford, Inglaterra, es precisamente investigar, comparar los que mejor tienen actitud con los que menos, con los que no tienen actitud, o con los que más tienen energía y con los que no tienen energía, o los que son más felices y los que son menos felices. Personas del común. Lo hicimos, esa investigación fue muy focada, lo hicimos a todos los niveles de las organizaciones. Fue focalizada en organizaciones, varios focus groups en más de 68 países. En más de 68 países, o sea, que los hizo en todos los continentes, o Latinoamérica, Europa, ¿cuáles? Europa principalmente. Muy bien, bueno, explíquenos algo también. Usted como título tiene un título de coach, pero ahorita me estaba contando que usted se considera arquitecto. Explíqueme un poquito por qué arquitecto y no coach. Bueno, yo acuñé el término arquitecto humano porque finalmente todos queremos construir un sueño, todos soñamos algo. Y es muy sencillo cuando uno lo ve en la vida real, cuando las personas se disponen a contratar un arquitecto para que te ayude a construir tu casa. Pero siempre estamos enfocados afuera. Entonces yo pensaba, ¿por qué no enfocarnos adentro? Y ahí es cuando yo descubro que qué tan bueno poder compartir con alguien que tenga ese interés genuino en acompañarme a construir lo que realmente quiero yo, mi casa interior. Alberto, como lo escuchó al inicio del programa aquí en Paribuelando con Voz, siempre le apostamos a ir paso a paso, a que nos ayude a entender de esa manera, de coquito como tanto nos gusta también expresarlo aquí en Paribuelando con Voz. Y Natalia se lo había planteado antes de, hay algunas expresiones que nos ayudarían a entender la metodología. Empecemos la primera parte, metodología basada en la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Desglosemos las dos, empecemos con psicología positiva porque Natalia ahorita va a plantear algo más sobre la ciencia de la felicidad. Bueno, la psicología positiva es una ciencia que nace a raíz del enfoque que tenía tradicional, el enfoque de la psicología tradicional. Cuando nosotros aplicábamos la psicología o cuando descubríamos, se enfocaba en la patología humana, o sea, en aquello que no estaba funcionando en el ser humano. Pero el ser humano, ¿qué se descubrió? Que el ser humano no es solo patología. Y ahí es cuando realmente los investigadores, los científicos empezaron a preguntarse, bueno, si el ser humano no es solo patología, tenemos que empezar a aprovechar todo ese gran potencial que tiene el ser humano. Y ahí es donde nace precisamente la psicología positiva. Nos enfocamos en todos aquellos valores, en toda aquella psicología que realmente no estaba tan evidente, pero que el potencial humano nos demostraba por las historias que hemos visto, por las películas que vemos muchas veces, donde realmente logramos descubrir cómo una persona es capaz de superar algunos momentos que uno creería que no podría. Entonces, ahí es precisamente donde la psicología positiva entra a ser protagonista y no enfocarse en la patología humana, que era lo tradicional que se venía trabajando. A ver, no me queda muy claro. Entonces, primero que todo, cuando hablamos de patología, es que se enfocaba antes solamente como en las enfermedades. Cuando se está diciendo las películas que vemos, es decir, que todo lo que estamos consumiendo, no solamente en comidas, en películas, en canciones, o sea, como también mente, cuerpo y alma, lo que hemos hablado también aquí en Pariboleando con Voz, es lo que hace el ser integral. Eso tiene que ver con la psicología positiva, porque ese es un término que se adapta también mucho a los niños. Sí, la psicología positiva realmente es ver el potencial del ser humano y investigar acerca de cómo nosotros podemos maximizar ese potencial. Es un capital psicológico presente en el ser humano, en todos, pero que desafortunadamente por todo el influjo que tenemos de los medios, por todo el ambiente negativo que vivimos, nos impacta de una manera que finalmente... ¿A dónde le apuesta eso? A incrementar la patología, o sea, que la gente se enferme. Entonces, cuando yo cambio de enfoque, cuando yo realmente resignifico todo lo que estoy viendo, cuando yo puedo tener conciencia de eso y me apoyo en lo que yo como ser humano tengo, finalmente la visión es distinta, es como si utilizara otros lentes. Y eso me permite realmente enfocarme en todo lo que yo tengo para poder trabajar en función de aquello que no está funcionando, de aquello que me lleva a enfermarme, de aquello que me lleva a pensar que no soy capaz, a dudar de mí, o todo ese tipo de situaciones que estamos enfrentando hoy en día por lo que se denomina hoy un manicomio colectivo. Estamos en un manicomio colectivo. Natalia, si seguimos desglosando, mire que generalmente escuchamos sobre las ciencias naturales, las ciencias sociales, pero resulta que esta metodología también está basada, además de en la psicología positiva, que acaba de desglosar en la ciencia de la felicidad. ¿Cómo entendemos nosotros la felicidad como una ciencia? Bueno, qué de lo interesante, la felicidad es un sentimiento subjetivo. O sea, es imposible promover felicidad de la manera que hoy en día la estamos promoviendo. Entonces, ¿de quién depende la felicidad? Pues sencillamente de cada uno de nosotros, porque es subjetiva. Cuando involucramos la ciencia en ese trabajo, ¿a qué le estamos apostando? A que realmente podamos descubrir, apoyados en la psicología positiva, a través de algo que podamos demostrar cuál es la capacidad real del ser humano. O sea, ¿qué tanto tiene el ser humano para poder enfrentarse a los desafíos modernos que implican que dejemos de ser o dejemos de sentirnos cosas entre las cosas? Y reconozcamos que el ser humano es la ciencia de toda la ciencia, está por encima de todo. Pero finalmente, ¿a qué nos ha llevado la tecnología hoy? Que es muy útil, no estamos diciendo que no es útil. La utilizamos y realmente nos ha hecho grandes aportes. Pero no podemos permitir que la tecnología nos lleve a volvernos cosas entre las cosas. Entonces, la ciencia de la felicidad se enfoca en aquellos científicos que van y exploran qué ha pasado a través de la historia humana para que el ser humano sea capaz de superar todos los cataclismos, todas esas situaciones, todos esos momentos de duelo, todas aquellas situaciones o circunstancias en las cuales uno consideraría cómo fue capaz de superar a esa persona. Entonces, las investigaciones nos han ayudado a entender cómo es que el ser humano logra superar eso y cómo nos hemos sostenido realmente a pesar de todo lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad. Alberto, usted me va a disculpar y también todas las personas que trabajan con felicidad en este momento, que son muchísimas, es un término que también se está desgastando. Entonces, ¿quién verdaderamente es feliz? Porque es que la vida trae obstáculos, trae dificultades y a veces las personas sienten que es feliz cuando les están yendo muy bien, sobre todo cuando está muy bien económicamente o cuando tienen mucho éxito en su carrera. Pero, ¿cómo es entonces la definición de felicidad? ¿Quién es una persona feliz? A mí me gusta mucho, aprovechando esa pregunta tan interesante, responderla con una pequeña historia. Felicidad que leí en un libro, no es autoría mía, leí en un libro del padre Hernando Uribe. Felicidad viene de la palabra feliz. Feliz es una palabra latina que significa próspero, fecundo y fértil. Un árbol es feliz cuando es fértil. Entonces, la pregunta es, ¿para quién son los frutos de un árbol? ¿Para quién creen ustedes, Andrés, Natalia? ¿Para quién son los frutos del árbol? Para los humanos, los animales, para el que se los quiera comer. Mira qué tan especial es eso. Entonces, si analógicamente nos comparamos con el árbol, si yo me cultivo con esmero, todo eso que la psicología positiva, que la ciencia, la felicidad, si yo lo cultivo, si yo me enfoco en mí, si yo realmente rescato la grandiosidad que hay en mí como ser humano y me cultivo con esmero, ¿quiénes se van a beneficiar? O sea, que no es un beneficio propio, sino un beneficio colectivo. Colectivo, eso es lo interesante de esto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el árbol y nosotros? Que el árbol no se puede autocultivar. Y otra cosa que hay veces le pedimos, como dicen por ahí, peras al olmo. O sea, tenemos un talento, pero estamos buscando en otro lado. Si hacemos la analogía con el árbol. Estamos enfocados afuera. Pero, ¿qué nos dice eso? Yo tengo que... La ventaja del ser humano es que se puede autocultivar. Y cuando yo inicio ese viaje tan especial, tengo que voltear mi mirada y concentrarme en mí. Porque cultivarme significa eso. O sea, apreciar lo que yo soy, reconocer lo que yo soy, mirarme en el espejo y ver la grandiosidad, la fuerza. O sea, toda esa magnicidad que hay en el ser humano y que desconocemos porque tenemos puesta nuestra mirada afuera. Oiga, Natalia, yo les voy a hacer una propuesta. Me gusta mucho esa analogía con los árboles. ¿Qué tal si ahorita seguimos aplicando la metodología y hablamos de cómo nos cultivamos y cómo esos frutos que vamos recogiendo no solamente son para nosotros mismos, sino para trabajar en colectivo? Porque incluso si seguimos desglosando todavía este modelo basado en la psicología positiva, en la ciencia de la felicidad, hay unas intervenciones que son individuales y colectivas. No sé si es tiempo ya de hablar de esas intervenciones. Yo creo que en unos minuticos nos da más bien como la oportunidad de que las podamos desglosar, Natalia. Yo les voy a proponer que sigamos hablando sobre todo de por qué hacer un plan de acompañamiento y por qué se debe realizar un plan de acompañamiento para buscar la felicidad, para cultivarnos. Y sobre todo les voy a hacer una invitación a ustedes a ser prósperos, fecundos y fértiles. Pero vamos a seguir pariweleando con vos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos. Hoy pariweleamos de salud mental sobre el modelo de desempeño para la vida. Y lo hacemos con Alberto Aguirre, coach profesional. Bueno, Natalia, ahorita fue la oportunidad de leer toda esa experiencia, una hoja de vida interesante que de verdad, ojalá ustedes hayan tenido acceso a ella al principio del programa. Y si no, pues cuando repitan ese programa en www.telemedellin.tv, buscan también programas Pariweleando con vos. Ahí está toda la información. Y estamos hablando de este modelo de autodesempeño que consiste en una metodología de psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Y nos ponía un ejemplo, Alberto, en el segmento anterior, donde nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de los árboles, que los árboles deben ser prósperos, fecundos y fértiles. Entonces, no solamente lo hacen para ellos mismos, sino que en este caso, como no son autónomos, ellos no se pueden cultivar, pues esos frutos se dan precisamente para quienes los puedan recoger. Yo creo que esa analogía nos sirvió mucho, pero retomemos entonces el centro. Este acompañamiento que ustedes realizan identifica cinco componentes. ¿Qué tal si empezamos a hablar de los componentes? Natalia, usted tiene ahí también contribución, convicción, cultura. Vamos a arrancar en orden como los tenemos planteados. Sí, pero usted me deja hacer una preguntita antes. Es que yo quería saber por qué, por qué la gente quiere hacer un plan de acompañamiento, porque están sintiendo la necesidad de cultivarse, están entendiendo. O quiénes le llegan a usted antes de empezar con ese plan de acompañamiento. La gente que le llega a usted, ¿por qué le llega o está en crisis todo el mundo? Una de las cosas que uno identifica en las sociedades modernas es que todos estamos llenos de buenas intenciones. Todos queremos todo ya, o sea, nos volvimos en una sociedad inmediatista. Entonces, cuando hablamos de un plan de acompañamiento, implica eso, unos cambios de paradigmas y unos empezar a trabajar en nuevos hábitos. Entonces, el ser humano no se edifica solo. Cuando ustedes me preguntaban de la ciencia, la felicidad y la psicología positiva, precisamente uno de los aportes que nos dan ellos en sus investigaciones es que el ser humano necesita compartir, se edifica con otros. O sea, solo no vamos a lograr nada. Entonces, desde la conciencia colectiva me permite a mí cambiar el enfoque. Y cuando yo cambio de enfoque, tengo la posibilidad de poder pasar de las buenas intenciones cuando hago autoconciencia. Y cuando paso de las buenas intenciones, o sea, tengo autoconciencia, genero un compromiso. Y desde ese compromiso la idea no es quedarnos simplemente con buenas intenciones, sino a la acción. Entonces, el plan de acompañamiento precisamente consiste en eso. Yo no puedo hacer nada por ti, Natalia, ni por ti, Andrés. Pero si tú te dispones y haces autoconciencia de que necesitas eso, de que estás consciente de que hay una actitud, un comportamiento o algo que está siendo perjudicial para tu vida, un comportamiento que realmente no es saludable para tu vida ni para tu entorno, en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, en todos esos ambientes sociales que interactuamos. Entonces, realmente eso implica que tú, desde esa disposición, vayas a autoconciencia, compromiso de acción. Se nos va a olvidar, sí, que es muy común. ¿Por qué? Porque somos inmediatistas y estamos. Lo que logramos en un plan de acompañamiento es desconectarnos del piloto automático. Cuando yo logro, veo el mundo distinto. Pero terminamos aquí, se nos olvida. Entonces, lo importante del plan de acompañamiento es que, mientras que nosotros logramos generar esos cambios o esos hábitos en nuestras vidas, tengamos la posibilidad de apoyarnos en alguien para poder ser mucho más consistentes en el resultado que estamos buscando. Bueno, Alberto, yo ya le había planteado sobre esos cinco ejes o cinco componentes de la investigación, pero también voy a hacer el alto en el camino en concordancia con la pregunta que le hizo Natalia. Ya le pregunto quién es, porque yo creo que aquí nos toca aterrizar mucho también para que los televidentes nos puedan seguir en ese compartir que usted tiene hoy en Paribuelando con vos. Y según lo planteó Natalia, claro, hay de pronto un contexto de las personas que llegan donde usted. La cuestión es, y se lo voy a complementar, como usted ya nos dijo, que parte de un autoconocimiento de pronto de que no está funcionando bien, eso quiere decir que las personas ya deben conocer exactamente qué no está funcionando. ¿O simplemente son personas que de pronto están desorientadas, que no saben esa búsqueda de la felicidad que realmente es lo que los tiene, quizás, no sé, si atormentados, ansiosos, preocupados, tristes, no sé? O sea, ¿qué personas? Y aquí le complemento la pregunta a Natalia también, porque creo que todavía nos queda pendiente que nos dé muy bien esa respuesta para los televidentes. Entonces, ¿en qué momento acuden a ustedes, por ejemplo, para que les hagan todo este esquema y trabajen con ellos en ese acompañamiento? Y venga, yo creo que esto sería más fácil con cafecito, ¿o no? ¡Ay, qué delicia! Bueno, aquí le vamos a servir. Adelante, Alberto. Muy bien. Bueno, muy interesante tu pregunta. Realmente el mundo está lleno de síntomas psicosomáticos. Las personas estamos llenas de síntomas psicosomáticos. O sea, ¿qué son esos síntomas psicosomáticos? Aquellos comportamientos o actitudes que me llevan a no estar en paz conmigo mismo. Entonces, yo les decía al principio que nos volvimos cosas entre las cosas. El ser humano es la ciencia de todas las ciencias y nos volvimos cosas. Se nos olvidó lo humano que somos. Entonces, cuando tú me preguntas a mí quién debería disponerse realmente a trabajar en un plan que le permita a él cambiar de enfoque y encontrar su propósito. Pues yo creo que hablamos de todos. Todos realmente necesitamos hacer una pausa en el camino y dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y retomo otra vez la analogía del árbol. O sea, el árbol va a ser feliz, próspero y fecundo. O sea, un árbol va a ser feliz cuando es fértil. Pero ese árbol necesita de cuidado, necesita de buena tierra, necesita de todo un acompañamiento que finalmente va a permitir que esas condiciones le den a él la posibilidad de dar sus frutos. Entonces, de la misma manera nosotros, si yo tengo un entorno apropiado, si yo tengo un grupo de amigos que me permiten, que están enfocados en todos sus pensamientos positivos, si yo me salgo de esos entornos que hoy en día son tan comunes, en los cuales lo que existe es el negativismo, el pesimismo, aquellas situaciones que me llevan, lo que decían los abuelos, no sé si a ustedes les tocó, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para la gente? ¿Y el que entre la miel anda? ¿Algo se le pega? Entonces, lo que necesitamos realmente es un cambio de enfoque que nos permita generar ambientes donde estemos nutriéndonos, donde esa agua que está llegando al árbol, donde esa luz que le está llegando al árbol, donde ese cuidado permita que se nos note que nos estamos cultivando. Pero la diferencia del árbol en nosotros es que depende única y exclusiva de mí. Yo no puedo hacer nada por ti, Andrés, insisto en eso. Si tú te dispones y realmente le das continuidad a eso, y si Natalia se dispone y le da continuidad, los frutos se van a ver. Y el más beneficiado es él y, por ende, los otros. Entonces, ¿la felicidad qué es? ¿Servir? Servir. Yo creo que hay una palabra clave y hay veces nos dicen, muchas veces nos dicen, ser más para servir mejor, o sea, tenemos que mejorar para servirle a la sociedad. Que nosotros mejoremos no es para nosotros solitos, sino también para ayudarle a los demás, lo que usted nos estaba describiendo. Vamos ahora sí a empezar con los componentes de la investigación y le quiero pedir que me explique qué es la contribución. Es lo que estamos hablando, o sea, yo mejoro para los otros. Bueno, contribuir sí, tiene toda la lógica que acabas de describir. Es el esfuerzo individual y colectivo. Entonces, ¿qué hago yo y qué hago con la persona o con el equipo que trabajo? Entonces, es importante. Cuando hablamos del término contribución, nosotros lo llamamos las cinco Cs. El término de contribución es parte de esas cinco Cs. Porque la segunda C es la convicción. La convicción, exacto. Entonces, enfoquémonos en la contribución. Cuando yo quiero contribuir, si ustedes miran el modelo, en el centro del modelo, ¿quién está? ¿Qué dice el modelo? La persona. Ese es el foco. ¿De quién depende que Andrés logre dar lo mejor? De Andrés. ¿De quién depende Natalia que tú dé lo mejor? De Natalia. Exacto. Entonces, tú estás en el centro. Y alrededor de ese centro, ¿nosotros qué hacemos? Generamos un ecosistema. Ese ecosistema interactúa en esas cinco Cs. Arranquemos por la contribución. Esfuerzo individual y colectivo. Entonces, para que tú logres dar lo mejor, tienes que tener claro en qué quieres dar lo mejor. Entonces, es importante que las personas definamos objetivos. Pero yo no solamente me tengo que quedar con buenas intenciones. Yo tengo muchos objetivos. Yo quiero lograr esto. No, yo tengo que trabajar en función de que esos resultados se den. Y para poder lograr que esos resultados se den, ¿qué necesito? Tenerme confianza. Estar seguro de ello. Y poder hablar de cosas que son importantes para mí. Lo quiero aterrizar un poquito. Por ejemplo, uno de los objetivos de las madres, de los televidentes que nos están viendo, de las madres, es que su familia funcione muy bien, ¿cierto? Ese podría ser un objetivo de nuestras televidentes. Entonces, ¿cómo ellas se pueden evaluar o cómo pueden hacer para que un trabajo que les dura un mes se persista en su vida? Mira, tú traes un tema muy interesante aquí. Ese encaje en las familias. Normalmente, cuando hablamos de papás y de mamás con sus hijos, la responsabilidad es acompañar. Pero cuando acompañar no significa que yo haga algo por mi hijo. ¿Quién tiene que hacerlo? Mi hijo. Él tiene que tener objetivos. Él tiene que tener claros sus objetivos y trabajar en función de ellos. Tiene que sentirse seguro y poder hablar de ellos. Pero, ¿qué pasa normalmente cuando entra a interactuar la contribución ahí con el esfuerzo individual y colectivo? La mamá, ¿qué espera? Que el hijo haga todo. Pero no depende de ella que el hijo lo haga. Entonces, ahí entra el otro componente de la contribución, que son elementos que le dan esa fuerza o esa musculatura a la contribución, que es sentirse apreciado o valorado. Muchas veces cuando la mamá ve, espera del hijo y el hijo no hace, ¿cómo se siente la mamá? Frustrada. Frustrada. Pero es que, volvemos al tema, no depende de la mamá que ese hijo que hace parte de la familia, que ella quiere que contribuya, lo haga. Depende de él. Pero venga un momentico y perdóneme que utilice el pero. En este punto tendremos que utilizar nuevamente la analogía del árbol, porque usted lo mencionó anteriormente. El árbol no se puede cultivar, pero sí hay quien le eche abonito. En este caso, en las familias, hay quien le eche abono a los hijos, por ejemplo. Entonces, sí se puede cultivar en los hijos. Yo he hablado ahorita del influjo. O sea, todo lo que yo hago, el que entre la mina en algo se le pega, o sea, si a mi mamá se le nota que se cultiva, si mi mamá es una mujer positiva, si mi mamá es una mujer alegre, si mi mamá no está pensando que yo voy a salir de mi casa y me va a pasar algo. No han escuchado muchas mamás que dicen, no, yo confío mucho en Dios, yo sé que no le va a pasar nada. Y el niño sale y ella ya está pegada del teléfono, está con los crespos ya tenaz, está descompensada. Entonces, ese influjo que estamos recibiendo es el que permite que las cosas sean naturales. Entonces, ¿qué es lo ideal? Hacer fácil lo difícil, no difícil lo fácil, que es lo que acostumbramos a hacer. Entonces, el entorno me ayuda, pero sigo insistiendo, no depende de la mamá, por muy buen ejemplo, por mucho que se le note, que el hijo haga lo mismo que ella pretende que hace, porque es la responsabilidad del hijo. Bueno, nos vamos para la segunda palabra, entonces, convicción. Entonces, mira cómo encaja la convicción. Cuando yo me siento frustrado, que fue lo que escuché ahorita, cuando la mamá espera que el hijo haga y él no hace, la mamá se empieza a frustrar. Entonces, impacta su convicción, que es la motivación a corto plazo. Esa chispa que yo digo que enciende el fuego y que permite que la gente se disponga, tenga la energía como para enfrentar las cosas. Y en la convicción hay unos elementos muy interesantes que son la resiliencia, que es un término, para los que no conocemos, para los que no conocen el término, es aquello que me permite, en una situación o circunstancia que me deforma, volverme a acomodar. Entonces, si yo, se me impacta mi motivación, se me impacta mi resiliencia, y queda vuelto un 8. Para el caso de la mamá, queda vuelto un 8. Entonces, ahí cuando ya queda vuelto un 8, todo lo que tenga que ver, o lo que depende de la convicción, como la eficiencia y la eficacia, tiempo y recursos, empiezan a alterarse. Y ella deja de entender que lo que está haciendo tiene un impacto positivo, que son los elementos que le dan valor a la convicción. Bueno, y pasemos a la cultura. Bueno, si hablamos, si encajamos esto en un ambiente familiar, cuando hablamos de la cultura, uno siente que ese hijo no encajó. La cultura es sentido de encaje. Pero bueno, ¿y yo qué estoy haciendo mal?, que mi hijo no está aquí como conectado con lo que realmente promovemos nosotros como papás en nuestro hogar. Entonces, pasa uno a dejar de entender o dejar de apreciar mejor los valores que se viven o que se construyen en la casa. Parece ser que no tuviéramos claro qué nos corresponde. O sea, un hijo tiene una obligación, una responsabilidad. La mamá tiene una obligación, una responsabilidad. Cada uno tiene unas responsabilidades. Y hay veces se nos empieza como a anubar el tema como si no tuviéramos claro realmente cuáles son mis funciones como hijo y cuáles son funciones como papá. Y eso finalmente nos lleva a sentir que no hacemos parte de ese hogar. Sentir yo no debía haber nacido en esta casa, no, como dice uno por ahí. Bueno, y vamos a hablar del compromiso, pero Alberto, tenemos un minuto y medio. Y si no terminamos, entonces, porque nos vamos a ir a un corte, continuamos después del corte. ¿Listo? Aquí le vamos diciendo. Entonces, compromiso. Compromiso sencillo. Cuando yo no tengo claro el sentimiento de encajo, yo no quiero estar ahí. Cuando yo no tengo claro en una empresa, que me guste o no me guste, que tengo claro mis funciones o no, que realmente congenio con los valores, que encuentro un ambiente ético y justo, yo lo primero que pienso es no me interesa ni estar ahí. Sí, compromiso. Porque compromiso es vínculo a largo plazo. No me interesa en lo que está ahí, lo que está pasando ahí, ni en la visión, ni en lo que va a pasar en el futuro. No siento lo que llamamos nosotros estallidos de emociones positivas. Como quien dice, a pesar de todo lo que pase, porque normalmente en la vida, en los hogares, en los trabajos, siempre pasan cosas. Cuando uno se aferra al compromiso, uno siente estallidos de emociones positivas. Y cuando siente estallidos de emociones positivas, cuando me aferro a mi resiliencia, que es la que me permite a mí, en esa deformación, en eso que no me gustó, volver a la forma original y pensar como el árbol. Lo que necesito aquí es cultivarme. El hombre vive en relación con todo y no puede no estarlo. Estamos hablando del modelo de desempeño para la vida. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de Salud Mental sobre el modelo de desempeño para la vida con el coach profesional Alberto Aguirre. Y en el segmento anterior, pues, estábamos hablando sobre este acompañamiento en el que el participante identifica diferentes componentes. Hablamos de la contribución, de la convicción, de la cultura y avanzamos un poco con el compromiso, Alberto. Pero, pues, en los mensajes institucionales, usted nos decía que pronto se podría avanzar un poquito más en el tema del compromiso. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, cuando hablamos de compromisos, es ese deseo de yo mantenerme. O sea, realmente yo querer estar vinculado. Si estamos hablando del caso de una empresa, es que yo quiera estar mínimamente cinco años ahí. Si estamos hablando del caso de una familia, es que yo realmente siente que esa familia es para toda la vida. Entonces, cuando yo siento que eso es para toda la vida o en el caso de las empresas, para un tiempo determinado, realmente yo me estoy interesando en eso y estoy sintiendo que hago algo que vale la pena. Entonces, eso ya es crear visión. O sea, eso ya es tener un sueño de poder permanecer y querer quedarme ahí para poder, a pesar de las circunstancias, seguir pudiendo experimentar eso que nosotros llamamos estallidos de emociones positivas. Y ahora hablemos de la capacidad. La capacidad es definitivamente un elemento que le da a la persona la posibilidad de creer en ella. Es esa confianza, o sea, es tenerse fe, es hacer que las cosas pasen, es poder sentir que lo que, en el caso de lo que está estudiando, el talento que tiene, realmente lo que está haciendo está con el hilo conductor y ella está pudiendo identificar desde su actitud, desde su comportamiento, desde sus sensaciones y emociones, que todo le está apostando a que él fortalezca esa capacidad y que le permita, cuando está haciendo algo, que se le note, que alguien que lo vea haciendo eso, diga, ve, yo quiero hacer lo que tú haces. Alberto, estaba en una conferencia en estos días sobre transformación también del ser humano y el conferencista decía que es que uno tenía, como decir, unos pocillitos. La vida era como unos pocillos como los que tenemos acá. Entonces, si mi vida es este pocillito, yo la voy llenando como este pocillo. En otros momentos tendré otro pocillo como este, un poquito más grande, y luego así voy agrandando mi vida. Esa es la capacidad. Yo puedo, con el pocillito chiquito, si esa es como en la vida donde estoy, y voy abriendo mis proyectos, mis sueños, si tengo la capacidad de mejorar. ¿Eso sí tiene que ver o no? No se puede entender así. ¿Qué es lo que más refleja mi capacidad? Las decisiones que tomo. Y esas decisiones están basadas en cómo yo me siento, en cómo yo me transfiguro todos los días. Finalmente, eso va a permitir que el vaso, que el pocillo y que todo se llene con lo que yo quiero que se llene, no con lo que me está trayendo y me están poniendo en los medios o en las redes sociales y todo. Entonces, lo que queremos aquí realmente es que la persona reconozca el potencial que tiene, se engrandezca con eso, se cultive como un árbol y entienda que la felicidad depende única y exclusivamente de él y que eso lo puede demostrar. Eso alimenta. Entonces, si miramos el modelo como un ecosistema, cuando la persona entiende desde el potencial que tiene, la grandeza que hay en él y equilibra cada uno de esos componentes, sea familiares, sea en el trabajo, está entendiendo que muchas de las cosas que realmente a ella, las excusas que tiene, las está encontrando en algo que no depende que él haga. Entonces, se asume su propia responsabilidad, su cuota de responsabilidad frente a todo lo que tiene que ver con su contribución. En su contribución, ¿qué pasa? Si yo tengo claro las cosas, pero estoy esperando que el otro lo haga y el otro lo hace, no puedo frustrarme, no puedo afectar mi convicción o mi motivación, no tengo que pensar en irme de aquí porque ya el otro no hace, no tiene que afectar mi capacidad o mi fe en mí mismo, sino que simplemente entiendo que lo que él tiene que hacer no depende de mí, pero lo que dependía de mí, yo sí lo hice. Alberto, según el modelo de autodesempeño, encontrar el equilibrio entre los componentes contribución, convicción, cultura, compromiso, capacidad, permite alcanzar el potencial. Entonces, aquí yo creo que seguimos desglosando y llegamos a un punto en el que Natalia quería ser enfática dentro de lo que planeamos en el programa porque nos dice que consigue usar el capital psicológico, activar la musculatura emocional. Natalia, con los tipsitos incluso que usted ahorita quiere que hablemos, eso de musculatura emocional, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de esos ejercicios, esas prácticas que nos permite usar ese capital psicológico que tenemos? Hay una práctica muy interesante que yo creo que a todos nos va a ser muy fácil entenderla. Nosotros debiéramos de levantarnos y mirarnos al espejo y empezar como todo, como cuando uno mira si tiene mercado, si le falta gasolina, si tiene que comprar alguna cosa, debiéramos de enfocarnos en el animómetro. El animómetro. Apúntela para mañana. Animómetro. Yo creo que uno debería, nosotros deberíamos de mirarnos al espejo y pensar inmediatamente cómo está mi animómetro, cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, qué tanto estoy yo experimentando a nivel emocional porque las emociones son como lo que nos mueven, o sea, las emociones realmente son energías que nos mueven. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Somos seres emocionales y cuando tú hablas de musculatura emocional, pues finalmente yo no puedo decir es que voy a ser feliz todo el tiempo porque van a llegar momentos, circunstancias que me van a querer sacar de ese momento de felicidad. Pero ¿qué es lo interesante del animómetro? cero a cien. Cuando yo me levanto con una actitud y mi animómetro está en el cien, maravilloso, ¿cómo vemos el día? Muy bueno, empezamos bien. Empezamos muy bien. Puede estar lloviendo en negro y uno le parece espectacular, esa es la mejor lluvia de la vida, es la oscuridad más bonita, sí, efectivamente. Exacto, pero ¿va a pasar alguna situación, circunstancia que no podemos controlar porque no depende de nosotros? ¿Qué pasa cuando algo fuera de lo que yo tenía programado me saca de ese cien y me lleva, supongamos, al cero? No, pues se baja uno ahí mismo, se baja la energía, de pronto se pone triste, posiblemente se ponga a llorar, otras personas se pueden ofuscar, o sea, hay una emoción detonante. ¿Y es parte del ser humano experimentar eso? Claro, es normal. Es parte. Pero como lo habíamos hablado ahorita, ¿de quién depende? ¿Cómo vemos el mundo en cero? Negro. Negro. ¿Y cómo vemos el mundo en cien? Luminoso. ¿De quién depende que yo pase de ese cero que normalmente puedo bajar por la circunstancia de ese cero a cien? ¿De quién depende que tú des el salto de cero a cien, así como diste el salto del cien al cero? De Andrés, de Natalia, de cada uno de los televidentes. Entonces es una decisión y cuando yo decido saltar del cero al cien, así como la circunstancia me atrajo del cien al cero, definitivamente la decisión se sostiene en lo que yo escojo y decido para mi vida. Pero, ¿qué pasa si de pronto es una enfermedad que le baja la energía y que está una persona que esté demasiado digamos triste por un acontecimiento muy fuerte y dice no, pero yo quiero salir, yo quiero tener luz, pero es que no puedo porque estoy enferma por cualquier enfermedad patológica como usted lo describía al principio. Bueno, pues ahí ya hay otros elementos que entraríamos a evaluar, pero finalmente cuando yo en unas condiciones en las cuales yo decido, yo me cultivo, yo reconozco lo que soy, yo realmente vivo en un ambiente que me está generando un influjo que me permite a mí mirar el mundo distinto, las cosas cambian. Cuando hay una patología pues hay expertos para eso. O sea que es como el poder de decisión entonces de decir listo, tengo la patología y tengo a los médicos, pero tengo un poder de decisión sobre mi actitud, mis conocimientos, mis habilidades para mejorar mi entorno así sea en el momento más difícil. Para que lo entendamos mejor puede pasar una situación que me lleve a mí a una tristeza. ¿Qué pasa si yo me enfoco en un pensamiento triste repetitivo todo el tiempo? Se me vuelve un resentimiento. Sistemáticamente yo estoy pensando en todo aquello que me lleva a la tristeza. Cuando yo pienso sistemáticamente en lo que me lleva a la tristeza pues en dónde se va a desencadenar eso. En una depresión. ¿Quién alimentó esa depresión? Ahí ya no hay patología, la patología la generé yo. Pero también pueden haber algunos desequilibrios hormonales o endocrinos que permitan que lleven a esa persona a una situación que para eso ya hay un experto que la va a acompañar en eso. Usted habla de equilibrio y para el equilibrio también explica que tiene que tener uno orgullo, confianza y reconocimiento. agrupémoslo y explíquenos ese equilibrio basado en estas tres palabras. El modelo de desempeño cuando miramos las cinco CEs es un ecosistema que todas esas se dependen de ellas mismas. Una impacta a la otra. Cuando yo equilibro las cinco CEs finalmente estoy logrando el máximo desempeño y alcanzar el potencial. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, que yo estoy en el 100. En el 100 independiente de lo que pase. Yo me sostengo en el 100, entonces yo puedo utilizar mis habilidades y mis destrezas, puedo vencer esos desafíos, puedo trabajar en función de los resultados que quiero. Y ahí es cuando estamos hablando de que la persona se siente feliz. Si es el caso del trabajo, en el trabajo. Si es el caso de poder tener una buena relación con su pareja, con su pareja, porque identificó lo que depende de ella y cuando yo identifique inmediatamente equilibró. Y si el otro identifica y se da cuenta y se mira en el espejo en el modelo, también va a equilibrar. Entonces los dos equilibraron. Entonces la contribución mejora, la convicción mejora, la cultura mejora, el compromiso, su capacidad. Y por fuera ¿qué hay? Orgullo, reconocimiento y confianza. ¿Qué pasa con el orgullo, reconocimiento y confianza? El orgullo y la confianza son directamente proporcionales. A medida que yo me siento más orgulloso, siento más confianza. A medida que siento más confianza, me siento más orgulloso. Y el reconocimiento normalmente se da con los años. En la medida en que yo soy muy bueno, que yo cultivo, y que se me nota más ese talento que tengo, pues voy a sentir que las personas valoran y reconocen más en eso, en mí eso. Alberto, yo quiero hacer otro alto en el camino porque me tiene preocupado algo. La cuestión es que sé que obviamente todas estas búsquedas nos llevan a unos momentos específicos o más bien estamos partiendo de unos momentos específicos, unas condiciones que estamos viviendo como seres humanos, pero también creo que nosotros, los televidentes, debemos tener una claridad y que usted nos dejó un contexto aquí. Está bien que el animómetro siempre busque estar en 100, pero también se vale que haya momentos en los que no está en 100 y que nos oyemos como decimos por ahí cuando está en el 50, cuando está en el 30. Es que hay que normalizar todos los momentos, las situaciones, las emociones también. Obviamente, lo que usted dijo en un momento, pero creo que pasó muy rápido por ahí. Claro, hay que tratar de volverlas a llevar al 100%, eso es clarísimo, pero también creo que es una presión muy fuerte la que nos deja una metodología que todo el tiempo nos está hablando de que pase lo que pase, debemos estar al 100. La metodología no pretende que tú, o sea, realmente forzarte a que estés en ese 100, no. La metodología se convierte en una forma autoconsciente de tú identificar cuando te desequilibras y cuando tú eres autoconsciente, cuando tú identificas realmente qué circunstancias te están desequilibrando, es mucho más fácil volver a equilibrarlo. Entonces, ¿cuál es el desafío grande con nosotros los seres humanos? Que podamos ser conscientes todo el tiempo. Yo hago esta analogía muy sencilla, como volvámonos en el Waze personal. Cuando te pase eso que me acabaste de decir que es muy humano y que no estamos, realmente no hemos sido educados en un ambiente donde las personas se dispongan a autocultivarse, cuando se habla de eso en los colegios, cuando se habla de eso en las universidades no se habla de autocultivo. Entonces, cuando yo no tengo claro eso, pues es muy fácil caer de donde va Vicente para donde va la gente. Pero, ¿cómo ser conscientes todo el tiempo? Hablemos entonces rápidamente de la conciencia y cómo ser conscientes. ¿Cómo ser conscientes, Natalia? ¿De quién depende estar consciente todo el tiempo? Es obviamente que de cada persona, pero es que muchas personas vivimos en piloto automático. Bueno, ¿qué tienes que hacer cuando vives en piloto automático? No sé, eso es lo que queremos que usted nos diga. Cuando estamos en piloto automático, ser consciente de que estoy en piloto automático. Y es bueno, porque si hacemos la analogía con un piloto, hay momentos en que él no necesita estar atento a todo lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa en el momento en que necesita tomar otra vez las riendas del avión? Lo asume. Lo mismo con nosotros. En el momento en que yo realmente pueda estar tranquilo de que las cosas están acorde con las expectativas que yo me generé cuando me levanté o en el trabajo con mi familia, con mi pareja, yo voy a estar en piloto automático. Pero en el momento en que una emoción, circunstancia o situación que no depende de mí vaya a trastornar eso, pues finalmente ¿quién tiene que asumir el control de eso? Cada uno. Cada uno debe mejorar, transformarse, ser consciente todo el tiempo, respirar, pausar, meditar, cultivarse. Creo que de eso estamos hablando hoy en Pariweleando con Voz de cómo mejorar, cómo transformarnos, cómo tener un mejor desempeño todos los días. De eso estamos Pariweleando con Voz y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Seguimos Pariweleando con Voz, Pariweleamos de salud mental sobre el modelo de desempeño para la vida del coach profesional Alberto Aguirre. Y dentro de ese modelo es momento de hablar de las frases reveladoras. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿quién? ¿De quién son? Y aquí apuntan esas frases reveladoras, Alberto. Bueno, uno de los... Hemos hecho énfasis aquí en la necesidad de tomar, de ser conscientes de todo eso que nos pasa y todo aquello que queremos transformar. Pero cuando hablamos de que queremos transformar es porque depende de mí. Entonces, ¿cómo yo realmente me apoyo en esos momentos en que quiero otra vez volver a tomar el control en algo que me revele que efectivamente, como les decía ahorita, no alcancé a darles el ejemplo del Waze? El Waze, ¿qué pasa cuando nosotros vamos para un punto y nos desviamos? Él te va a decir recalculando. Entonces, esa frase reveladora es como, bueno, recalculemos, analicemos a ver qué está pasando, hagamos la pausa, respiremos, apoyémonos en este momento para ver qué otra cosa descubrimos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera. El hombre vive en relación con todo y no puede no estarlo. Esto tiene que ver también con la relación cosmoteándrica que el padre Hernando Uribe habla. Sí, maravilloso. Eso es un aporte muy especial en el cual descubrimos que realmente nosotros estamos en relación con todos. ¿Y cuál es esa primera relación que aparece cuando yo digo estoy en relación con todo? Rescatamos la relación conmigo mismo. Entonces, ¿cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Qué tan generoso estoy siendo conmigo mismo? ¿Qué tanto amo para la capacidad que tengo de amar? Y en la medida, lo vimos en el ejemplo del árbol. O sea, cuando yo realmente entiendo, tengo claridad de eso, reconozco mi propósito, pues voy a empezar a cultivar y a trabajar en función de eso. Y nace la otra relación con el otro. Alberto, yo me voy a saltar aquí algunas de las frases porque como es poco tiempo y voy a agrupar dos, que me llama bastante la atención y creo que es muy acorde a lo que estamos hablando. La realidad no es como es, es como la vemos. Y la siguiente, el modo como veo la realidad determina mis comportamientos y actitudes. es un aporte muy especial y demasiado interesante porque realmente yo soy, el influjo que soy, el influjo que recibo todo el tiempo impacta en mí. Entonces, cuando nosotros, lo voy a poner con un ejemplo más sencillo, yo te puedo insultar, pero yo no te puedo obligar a que te dé rabia. ¿De quién depende el modo en ese caso? De mí, incluso lo utilizan muchos psicólogos. No es, es que me siento ofendido, no me siento ofendido, he decidido sentirme ofendido, yo tomo la decisión, parte de ahí. Entonces, vuelvo a tu pregunta, la realidad no es como es. Si yo estoy en un ambiente cuyo influjo no es saludable, donde estamos hablando de temas que realmente me están impactando, digamos, en esta forma negativamente, cómo voy a, si yo no soy consciente de eso, cómo va a ser mi realidad. Va a depender del influjo que estoy recibiendo. Entonces, siempre vamos a tener excusas respecto a otros, respecto a lo que está pasando, porque la excusa es el mundo está acabándose. Entonces, cómo contribuyo yo desde lo que depende de mí para que ese mundo sea mejor y no le copio a los otros que están hablando de que el mundo se está acabando. Muy bien, y voy a escoger la de la educación que me gusta tanto, porque la educación es herramienta transformadora de nuestra sociedad. La educación consiste en sacar lo mejor de nosotros mismos. Mira, nosotros damos por hecho la espiritualidad en los seres humanos. Entonces, nos enfocamos. Cuando hablamos de educación, siempre hacemos referencia a todo lo que estamos viviendo hoy y que estamos saturados. O sea, hoy en día hay personas muy preparadas, personas con mucho conocimiento. De hecho, estamos en la era de conocimiento. Pero qué tanto conoces tú de ti mismo, Andrés, y tú, Natalia, y yo de mí mismo. Qué tanto exploramos, qué tanto reconocemos. Entonces, cuando hablamos de educación, deberíamos de revalorar el concepto y enfocarnos en sacar lo mejor de nosotros mismos. Y cuando yo me enfoco en eso, mi mundo cambia, mi realidad cambia, mi mirada se vuelve más realista y no voy a ver el mundo como quieren que yo lo vea, sino como realmente yo, desde ese cultivo del amor que finalmente es el modo de todos los modos, me va a permitir a mí tener una mirada mucho más nítida de la realidad. No como me la está mostrando, sino como yo me dispongo a mirar. Bueno, Natalia y Alberto, y en concordancia con lo que está hablando precisamente Alberto, la imaginación es muy poderosa cuando está animada por el sentimiento. Listo. Volvemos al influjo. El ser humano tiene un poder grandísimo y es cuando hablamos de lo que nos demuestra la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Podemos imaginar lo que queramos, pero el hecho de podernos imaginar lo que queremos significa que yo ya logré ese sueño. No. Nos imaginamos eso, pero no podemos hacerlo realidad ya. Entonces, ahí nace una palabra muy especial, esperanza. Cuando yo miro y aprovecho ese potencial que tengo, empiezo a construir futuro en el presente y eso se convierte en un proyecto que a su vez es un ejercicio de esperanza. Yo espero realmente ese ser humano maravilloso que ustedes están queriendo promover con todas esas invitaciones que nos hacen. Yo quiero cultivarme de la manera que voy a poder ser como ese árbol. Entonces, ¿en dónde me enfoco? En el aquí, en la ahora para que yo pueda ese sueño que estoy construyendo desde el cultivo lograrlo. para mí la conclusión fue esa, cultivarme, pero otra conclusión para despedirnos, Alberto, porque se nos va acabando esta hora de pariveleando con vos. Yo pienso que la conclusión clave aquí en todo esto, para yo poderme cultivar, como tú decías, que es una conclusión clave, es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es ser consciente de la grandeza que hay en nosotros como seres humanos y cuando yo soy consciente de eso, no me voy a comparar con nadie porque yo no puedo hacer nada por ti, yo no puedo hacer nada por ti, yo puedo hacer por mí y cuando yo pienso, limpio mi memoria, limpio la mirada y empiezo a trabajar en ese cultivo, la autoconciencia siempre va a estar permanente y cuando está permanente, ese influjo que recibo, que es normal que pase, esas circunstancias que llegan, que es normal que me quieran alejar o me pasen del 100 al 0, yo voy a tener más control de ello y si tengo más control, voy a enfocarme en lo que yo quiero y lo que me hace feliz. Alberto Aguirre, coach profesional, gracias por enseñarnos el modelo de desempeño para la vida, gracias por Pariwelear con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, Alberto y también a los televidentes por acompañarnos estas tardes a Pariwelear. Ya saben que la invitación es que después de Pariwelear se queden con la programación de Telemedellín. Siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!